¡Suscríbete! 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 Muchas gracias, muchas gracias. Te veo muy contenta y es que todo lo que está pasando en tu vida no es para menos. Estoy muy emocionada, sobre todo con la salida de este segundo sencillo que es Se Te Salió Mi Nombre, canción que si bien parte de un dolorcito, un rencorcito ahí, pues la idea era transformarla en algo mucho más festivo y creo que la única manera de captar esta esencia del dolor, como lo hacemos los mexicanos y yo creo que tú ya estás empapada de ese sentir, es a través de un buen mariachi y un buen mezcal. ¡Salud! ¿Es una historia real, verídica tuya o alguna vez te han partido el corazón? Pues vengo justo de una ruptura amorosa. No te lo puedo creer. Sí, así pasa. Una mujer tan hermosa como tú. Todos somos humanos, a todos nos pasa, seguramente habrá mucha gente que se identifique con lo que estoy diciendo y la idea de esto es cambiar un poquito la esencia, ¿no? Si a alguien con quien tú estuviste se le sale tu nombre estando con alguien más, es porque algo muy bueno hiciste, ¿no? Al dejar, entregarse por completo, al dejar un legado divino de lo que tú fuiste en su vida, creo que nos podemos quedar con eso. Y muy importante eso, soltarlo. Y creo que culminan en este video disco donde si bien es musical y cuenta una historia que se va uniendo a diferentes historias a través de los videos, también hay una partecita actoral que los envuelve, ¿no? Y ya verán más adelante, hay algunas colaboraciones con unos grandes actores en alguno de los videoclips. Pero al final, gracias a este video disco, puedo combinar mis tres pasiones. El segundo sencillo de tu álbum como solista inquebrantable, ¿no? Así es. Y este video que estamos viendo, ¿fue grabado en dónde? En Yucatán, tengo entendido. Este video se grabó en Yucatán, en diferentes cenotes, en las playas bellísimas, una de ellas y sal. Y la idea también era capturar escenarios preciosos de nuestro México, ¿no? María, empezaste muy niña. Así es. A tus seis años compusiste tu primera canción, ¿no? Sí. Fue dedicada a tu madre. A mi mamá. Cuéntame un poquito de esa historia. Pues justo ahí fue donde descubrí que podía decir cosas. A veces me costaba un poquito de trabajo decirlas físicamente o más bien verbalmente. Y encontré la manera de hacerlo a través de la música. Y desde ahí ya no lo solté, ¿no? A través de la música y obviamente después a través de la danza, que más o menos a la misma, un poquito antes empecé a bailar. Entonces, me volví adicta a escribir, ¿no? Aunque en un principio escribía a las cosas que yo conocía, que eran muy inocentes, muy ingenuas. Conforme han pasado los años, han ido subiendo de tono normalmente. Y este año y medio ha sido de exploración porque, obviamente, antes había estado escribiendo canciones para otras personas. Y esta es la primera vez que tengo la oportunidad para, en este momento de mí y en esta etapa de mi vida, escribir las cosas que yo tengo que decir de mí para otra gente, ¿no? ¿Ya está en las plataformas digitales la canción? Ya están todas las plataformas digitales. ¿Por dónde la pueden escuchar? La pueden escuchar a través de Spotify, Deezer, iTunes, Vivo. También la pueden escuchar en radio. Pueden pedirla en su estación favorita. Y próximamente va a haber un material especial para todos aquellos amantes de Se te salió mi nombre en mis redes sociales. Eso, ¿un adelantico? Pues tiene que ver con danza. ¡Precioso! ¿Próxima gira? ¿Dónde te vas a estar presentando? Estoy en Los Cabos, estoy en Tamiagua, estoy en Tlaxcala, estoy en Metepec. Tengo fechas hasta más o menos el 12 de enero. Así es que chequenlas todas en María León, que es mi Facebook, o arroba Sargento León, que son mi Instagram y mi Twitter. Eso, pues a escuchar y reproducir se te salió mi nombre, que aparte está bailable y gozable definitivamente. Muchísimas gracias. Muchos éxitos, que sigan los éxitos, María León. Muchísimas gracias. Qué linda entrevista. Nos vemos el próximo. Regresamos al estudio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!